Sin ti que voy a hacer, no podré vivir Sin ti que voy a hacer, no podré seguir Sin ti que voy a hacer, no puedo caminar No puedo respirar, si no te tengo a ti Sin ti que voy a hacer, no podré vivir Sin ti que voy a hacer, no podré seguir Sin ti que voy a hacer, no puedo caminar No puedo respirar, si no te tengo a ti Es como una planta, necesita de tosígeno Es como un ciego que necesita de la misión Es como un cojo, necesita de un apoyo Siempre está por mí, en la buena y en los embrollos Me ayuda, me inspira, me haces caminar Sigo la piedra, la quitas para no tropezar Eres súper genial, no me puedes faltar Te tengo que buscar, te tengo que buscar Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor Amor Sin ti que voy a hacer, no podré vivir Sin ti que voy a hacer, no podré seguir Sin ti que voy a hacer, no puedo caminar No puedo respirar, si no te tengo a ti Sin ti que voy a hacer, no podré vivir Sin ti que voy a hacer, no podré seguir Sin ti que voy a hacer, no puedo caminar No puedo respirar, si no te tengo a ti Me siento bendecido porque estoy contigo Te quiero por siempre, cambiaste mi destino Yo sé que eres mío, de mi familia y de mis tíos De mis compañeros y de mis amigos Del corazón te pido que no me dejes Yo quiero estar contigo y es forever Hoy por hoy soy lo que tú quieres Tú eres el que eres, el padre, el hijo y el rey de reyes Aunque muchos han coronado, la vida de nada nos han dado Te amo, padre, te amo, eres mi sustento y mi mayor amparo Si no fuera por ti yo cantaría esto en vado Quiero más de ti, yo quiero más de tu amor Amor Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor Amor Sin ti que voy a hacer, no podré vivir Sin ti que voy a hacer, no podré seguir Sin ti que voy a hacer, no puedo caminar No puedo respirar, si no te tengo a ti No puedo respirar, si no te tengo a ti Si no fuera nada Si no fuera nada Si no pudiera caminar No te faltaría nadie No puedo respirar, no podré seguir a ti No puedo respirar, no podré ir a ti No puedo respirar, no podré seguir a ti Gracias.